Y ojo a esta invitación, hasta hoy hay plazo para postularse al galardón honorífico medalla al mérito femenino 2018. La condecoración exalta el trabajo de las mujeres de Medellín mayores de 29 años. Quienes deseen postularse lo pueden hacer en tres modalidades, servidora pública municipal, lideresa comunitaria y ciudadana de Medellín. Para acceder a la convocatoria se debe realizar una inscripción previa de manera virtual o física. Con ella se busca resaltar a las mujeres empoderadas que lideran procesos y acciones en beneficio de sus comunidades. Recuerden que hasta hoy, 5 de abril, se pueden inscribir. Mayor información en el correo reconocimiento mujeres arroba gmail punto com.